Música Hey que pasa banda, estamos camino a las dunas de Zamalayuca Estamos a más de 40 grados de temperatura aquí en la frontera norte del estado de Chihuahua Ahorita venimos con estos dos majos, el Jera y el Joe, saluden chavos Venimos también con Kevin del canal de YouTube Kevin Explorer Ahorita vamos a sacar unas tomas con el dron Y además de eso rentamos una tabla de sunboarding que la pueden rentar aquí mismo Música Es la primera vez que todo lo practicamos, vamos a ver como nos va Lo bueno de todo es que hay buenas nubes, entonces no nos vamos a quemar tanto Pero yo creo que antes de llegar a la duna ya vamos a llegar bien cansados Música Música Aquí el desierto de Zamalayuca es un desierto de arena blanca Es comparado con el desierto del Sahara, no por su tamaño pero si por su estilo Las noches que yo he acampado en este lugar, porque déjenme decirles que aquí se puede acampar Son noches espectaculares Música Música Acabamos de llegar a otra duna que está todavía más alta que la que estábamos Música Este 2021 las dunas de Zamalayuca fueron reconocidos como el mejor destino turístico ecológico Esto en un concurso de turismo en España Música Otra de las actividades que puedes realizar aquí en el desierto es andar en vehículos 4x4 Esta es una actividad muy popular de aquí Música Una cosa importante de estar en lugares naturales de esta magnitud Es que si traes plásticos o si traes cualquier cosa te lo lleves contigo de nuevo Música Vean esos puntitos negros Hasta allá es donde vamos Música En la ciudad Juárez el primer lugar que se nos viene a la mente son las dunas de Zamalayuca Y más para los extranjeros Casi nadie conoce Ciudad Juárez y ni siquiera saben qué hacer Y la referencia principal es esta zona natural Música Vamos por nuestra tercera y última duna Fuga Música 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 Después de este golpe que nos acabamos de meter Vamos de regreso Ahí donde tenemos nuestro campamento Logramos de perdida bajar casi Más de tres cuartos de estas de la luna más alta Para ser nuestra primera vez Música 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 Fui invitado por parte del colectivo Her TMX Ellos son Bárbara y todo un grupo de personas viajeras preocupados por el medio ambiente Este proyecto trata de unificar todas las dunas de México Con postes geográficos y acciones en pro de la naturaleza del lugar Y en esta ocasión tocó el turno de las dunas de Zamalayuca Música 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 Y esto es lo que pasa cuando ves peliculas de Rápido y Furiosa Música Música ¡Suscríbete al canal! Compártelo con todos tus amigos para llegar a más personas y seguir haciendo contenido como este. Y suscríbete a mi canal. ¡Es gratis!